Hoy para nosotros es un día muy importante puesto que celebramos con este evento el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se instituyó con el fin de concientizar a las personas sobre este padecimiento. Y cuando digo concientizar, quiero decir que se refiere a que tanto los pacientes como los médicos como los pagadores de este servicio puedan tener suficiente conocimiento para poder atender este padecimiento de la mejor manera posible. Entonces, esto tiene un fin muy específico que es educativo. Educativo y de concientización de las personas. Todos, tanto pacientes, familiares, como lo dije, médicos, todo el personal de salud involucrado en la atención, así como los que se encargan de pagar estos servicios, llámense servicios gubernamentales o privados. Esta celebración tiene ese fin de darnos a conocer. Gracias a esto se han logrado importantes avances en el conocimiento que han derivado en muchos mejores tratamientos para la esclerosis múltiple. Y hoy por hoy podemos decir que contamos con tratamientos llamados de alta eficacia que han cambiado totalmente la historia natural de la enfermedad. Ahora vemos pacientes que permanecen sin recaídas sin recaídas sin recaídas y sin progresión de la discapacidad. Entonces, casi podemos decir que estamos muy cercanos a lograr la creación de la enfermedad. Y bueno, pues hay diferentes aspectos que queremos enfatizar el día de hoy. En estas pláticas que vamos a llevar a cabo el día de hoy, la primera que está a mi cargo habla sobre las formas clínicas de esclerosis múltiple. A menudo los pacientes se preguntan qué tipo de esclerosis tengo yo y voy a hablar un poco sobre ese tema. También vamos a hablar un poco sobre la actualización referente a lo que se refiere al COVID y la vacunación en pacientes con esclerosis múltiple. Hoy por hoy tenemos mucho más información que la que teníamos antes. Vamos a revisar un poquito el tema de la discapacidad y cómo se mide. Y también vamos a tener oportunidad de revisar el tema de los tratamientos de alta eficacia. Es decir, las nuevas formas de tratamiento para esta enfermedad. Para iniciar mi presentación, lo voy a hacer mostrándoles estas diferentes... Presentaciones de la enfermedad. Tengo un poquito de problema para avanzar esto. Aquí vemos lo que corresponde a nuestra instalación en el centro de esclerosis múltiple, que está ubicado en el piso número 8, dentro del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital San Brano de León. Y es donde nosotros dedicamos la atención a los pacientes con esclerosis múltiple de una forma integral. Es decir, dentro de esta institución pueden recibir todas las cosas que un paciente puede necesitar para ser atendido de la mejor manera posible y con los mejores tratamientos. Es una vista del equipo de personas que colaboran con nosotros. Para iniciar, les muestro esta proyección. Donde viene el tema que a mí me corresponde el día de hoy, que es la clasificación de las formas clínicas de la esclerosis múltiple. Siempre es conveniente clasificar las cosas según sus características. Entonces, según la forma que la enfermedad se está expresando en un paciente, nosotros decimos que tiene formas recurrentes o formas progresivas. Y esto tiene muchas implicaciones en lo que se refiere al tipo de tratamiento y pronóstico que podemos dar para la enfermedad. Las formas recurrentes son las formas usuales de presentación de la esclerosis múltiple. Son aquellas que tienen la mayoría de los pacientes en donde tienen un brote y regresión del brote, ya sea parcial o total. Posteriormente, tienen un segundo brote diferente proveniente de otro sitio. Esa es la forma más común de la enfermedad recurrente remitente. Por otro lado, un porcentaje pequeño de los pacientes inician con formas progresivas llamadas primarias. Las formas progresivas primarias son aquellas que el paciente prácticamente no tiene brotes o solamente algún brote durante algún tiempo. Sin embargo, progresa su discapacidad en forma gradual. No se trata de dos enfermedades diferentes. Creo que debemos de entender que esta es una misma enfermedad con formas de expresión diferente en los individuos que tenemos cada uno características muy especiales, composición genética y forma de responder ante una enfermedad. Entonces, son dos formas en las cuales se expresan. Un porcentaje pequeño la expresan como progresiva primaria y la gran mayoría lo expresan como formas recurrentes. Cuando hablamos de esta clasificación, pues esta clasificación fue hecha en el año 2013 por un doctor, David Lugli, que es el director de la clínica de esclerosis múltiple en el Monte Sinaí, en Nueva York. En ese hospital, él coordina todos sus esfuerzos a nivel global con otros especialistas y publicaron esta reclasificación porque ya existían otras antes. Pero esta es la que usamos en la actualidad. Y si hablamos de formas recurrentes, remitentes, debemos recordar que todos los pacientes inician con un brote. El primer brote que ocurre con la enfermedad todavía no es recurrente, remitente, porque no ha habido un segundo. Y ese lo conocemos como el síndrome clínico aislado, que es la primera manifestación clínica de un paciente. Esto reviste particularmente gran importancia porque el ser diagnosticado tempranamente impacta mucho en el pronóstico de la enfermedad. Si alguien recibe el tratamiento temprano y de alta eficacia, vamos a ver cómo esa persona va a tener una mejor evolución a lo largo de los años y nunca va a alcanzar esa discapacidad tan temida por los pacientes. Donde la enfermedad ha sido estigmatizada a lo largo de los años, después de que no existían tratamientos, los enfermos evolucionaban a una discapacidad. Creo que hoy por hoy ya eso no debe de ocurrir con las nuevas formas de tratamiento. Porque si tú inicias un tratamiento en una forma recurrente, remitente, cuando ya han transcurrido 5 o 10 años de la enfermedad, tu pronóstico y evolución de esta enfermedad no van a ser tan buenos como si no hubieras hecho más tempranamente. Como quiera va a haber un impacto de frenar, pero lo que ya está dañado no va a recuperarse, no tiene poder de recuperación del sistema nervioso. Como saben, ustedes, la enfermedad tiene dos formas de atacar el sistema nervioso. Una es la desmilenización y otra es el daño axonal. Los axones son las fibras de las células. Cuando éste se destruye, se produce un daño irreversible. La mielina puede haber una remilinización parcial, pero no es tan importante como las excepciones para el pronóstico funcional de una persona. Entonces, tenemos el síndrome clínico aislado como la primera manifestación y las formas recurrentes, remitentes, como las formas más frecuentes de presentación de la enfermedad. Luego tenemos ese porcentaje pequeño de pacientes que inician con una progresión sin repeídas o con ocasionalmente alguna repeída. Y luego también tenemos otra forma progresiva, que no es la primaria, que es la secundaria. Y esta forma progresiva secundaria es una etapa tardía que tienen los pacientes que tienen los pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente. Después de muchos años de tener la enfermedad sin haber recibido un tratamiento adecuado, la enfermedad casi en su porcentaje muy alto de los pacientes va a evolucionar a esa forma progresiva secundaria, en donde el paciente progresa en su discapacidad, pero ya no progresa porque caen de recaídas, sino porque existe otro mecanismo de daño. Ese mecanismo de daño también tiene que ver con el sistema inmunológico, pero es cuando se destruyen más las fibras de las neuronas. Entonces, hay que considerar esos dos aspectos de la enfermedad como muy importantes para hablar de la clasificación clínica de la enfermedad. Es importante que los pacientes conozcan y sepan qué tipo de enfermedad, al igual que sus médicos, porque hoy por hoy que tenemos muchos tratamientos, los tratamientos se dirigen de acuerdo a las características de la enfermedad. Hasta hace un par de años, por ejemplo, no había tratamiento para las formas progresivas primarias. Actualmente, ya tenemos tratamiento de las formas progresivas primarias y se ha avanzado mucho en las formas progresivas secundarias. La mayoría de los medicamentos de alta eficacia también tienen efectos sobre esta etapa. Entonces, ya el escenario, la historia natural de la enfermedad que conocimos a través de la literatura como una enfermedad invariablemente discapacitante, la podemos cambiar si aplicamos terapias y tratamientos adecuados para este padecimiento. Ahora, para hablar un poquito más de la forma recurrente y remitente, me permito mostrar esta gráfica. En esta gráfica hay dos líneas, una línea vertical que es la discapacidad y una línea horizontal que es el tiempo. En esa, sobre esas líneas están en colores tres brotes que vemos. Esos brotes que aparecen ahí, cuatro, ¿verdad? En últimas más pequeñas. Estas son las recurrencias y remitencias que hacen la enfermedad. Aparece un primer brote y regresamos a la línea basal. Aparece un segundo brote y ya no regresas. Te quedas con algo de discapacidad puesto que este brote causó también daño a las fibras. Y así sucesivamente ocurre la progresión de la discapacidad. Si tú aplicas un tratamiento de alta eficacia vas a suprimir los brotes. Si no hay brotes no va a haber progresión de discapacidad. Esta es la en forma gráfica la descripción de lo que serían las formas recurrentes remitentes de la enfermedad. Espero que haya quedado claro este concepto. Abajo hay unas flechitas. Esas flechitas es la actividad de la resonancia en el mente. Sobre la línea del tiempo. Vemos la primera flechita y un brote. ¿Verdad? Vemos después que hay dos flechitas y un solo brote. Esto quiere decir que las lesiones que ocurren en el cerebro son mucho más frecuentes que los brotes clínicos. Entonces nunca vamos a poder confiar y medir la progresión de la enfermedad solamente por los brotes clínicos. Tenemos que considerar también la resonancia magnética. Por eso que periódicamente un paciente que está en tratamiento tiene que repetirse la resonancia magnética para hacer el conteo de lesiones y ver si está progresando si está teniendo nuevas lesiones o no. Vamos a ver otra de las formas de las que mencioné que esta es la forma secundaria progresiva. Después de un tiempo usualmente 15 años algunos la mitad de los pacientes aproximadamente van a tener una evolución a la progresión pero que no depende de los brotes. Ya la línea tiende a ser ascendente la línea de progresión si vemos esa es la línea vertical de discapacidad y abajo está la línea del tiempo a lo largo del tiempo se van desarrollando discapacidades en forma lenta progresiva y el paciente pasó primariamente por una forma recogida progresiva del delente. Entonces ahorita para los pacientes que ya están en esta etapa ya hay nuevas formas de tratamiento. Para los pacientes que inician podemos decir que hay tratamientos de alta eficacia que van a evitar que lleguen a estas fases de la evolución. Y tenemos la otra forma que es la primaria progresiva. La primaria progresiva pues como pueden ver la línea es ascendente con un pequeño brote nada más desde el principio. En la línea del tiempo el paciente va adquiriendo una discapacidad gradual ya no dependiente de brotes. Esa es la forma progresiva primaria que tienen algunos pacientes que es pobremente diagnosticada en nuestro país y a veces confundida con otras enfermedades degenerativas que no son la esclerosis múltipla. Entonces esas son las tres formas principales y recordar que en las formas recurrentes remitentes ocurre el primer brote que se conoce como el síndrome clínico aislado. Hay otro término que puede dar un poquito lugar a confusión es el síndrome radiológico aislado. Son aquellas personas que les descubren en una resonancia magnética lesiones desmielinizantes. Usualmente eso no es esclerosis. Entonces hay que tener mucho cuidado de no tratar a una persona simplemente porque tiene manchas desmielinizantes en la resonancia magnética. Tiene que haber referentemente manifestaciones clínicas o progresión de esas manchas. si no lo hay el mero descubrimiento de ellas no hace diagnóstico de esclerosis múltiple. Acuérdense que el diagnóstico de esclerosis múltiple es complejo que quiere reunir una serie de criterios que permiten armar ese rompecabezas tan difícil a veces para establecer un diagnóstico clínico no existe ninguna prueba que te pueda decir tú tienes esclerosis múltiple o no tienes dependes mucho de la experiencia y habilidad del médico en aplicar los criterios diagnósticos. Tengo una otra gráfica donde está en inglés se los voy a explicar. Arriba tenemos en el cuadrito azul el síndrome radiológico aislado después tenemos el síndrome clínico aislado luego tenemos las formas recurrentes y las formas recurrentes con progresión secundaria y en el cuadrito gris de arriba derecha está la forma que es la primaria progresiva entonces estas son como vemos a lo largo del tiempo todos los pacientes pasan actividad clínica subclínica es decir tienen actividad en la resonancia magnética antes de tener las manifestaciones clínicas y esa actividad es el síndrome radiológico aislado pero esto hay que tener mucho cuidado porque se puede prestar a mucha confusión y si vemos a lo largo del tiempo hay varias líneas ahí por ejemplo la línea curva naranja que es la que sobresale ahí el color naranja es la línea de la inflamación conforme pasa el tiempo va aumentando la inflamación y luego esta inflamación es menor a pesar de que el paciente tiene progresión luego tenemos el color verde como gradualmente los pacientes van perdiendo fibras por el daño funcional el metabolismo de daño no nada más de destruir mielina sino también destruir fibras y va haciendo que progresivamente aumente esta cantidad de destrucción de fibras y en azul el volumen cerebral el volumen cerebral va a declinar se van perdiendo neuronas y fibras y el cerebro sufre cierto grado de atrofia esto ocurre por historia natural y lo que pretenden aquí decir es que en la fase inicial hay una inflamación y en la fase tardía predomina la degeneración va modificándose la enfermedad a lo largo del tiempo entonces yo creo que es una misma enfermedad que tiene diferentes expresiones clínicas que tienen que ver con el momento en el que ustedes diagnostican esta enfermedad bueno yo con esto quiero dar una pequeña conclusión y la conclusión a la que quiero llegar es que yo presenté a ustedes la historia natural ustedes van a ver en otras presentaciones cómo ocurre que una modificación a la historia natural por eso los tratamientos se conocen como modificadores cómo los tratamientos de alta eficacia tienen más impacto para reducir los brotes y la progresión de la discapacidad esto es un hecho a nivel mundial y se tiende a abandonar los tratamientos iniciales como el interferón y el acetato de la tiramela alguien me puede decir bueno aquí los tenemos en el IMSS si en todo el mundo existen y se siguen usando pero la información científica que tenemos es que debemos de ir presionando por ese cambio de tratamiento hacia las nuevas formas de alta eficacia es muy importante que los pacientes conozcan esto y cuando un paciente está en un tratamiento de los más antiguos y llega a presentar alguna recaída en ese momento nosotros consideramos que es necesario cambiarlo de tratamiento bueno esa es mi conclusión continuación el doctor Francisco Rodríguez nos va a hablar un poquito de un pequeño resumen sobre lo que está actualmente sobre la vacunación muchísimas gracias por la atención muchas gracias doctor muy muy valiosa la información que nos presenta el doctor de la masa hay que recordar cómo se comporta esta enfermedad durante los diferentes etapas que conocemos y esto se relaciona directamente con el tratamiento y pues con los demás tratamientos que usamos no sólo para las cloros múltiples sino para otras enfermedades como el COVID incluyendo la prevención y en este caso la vacunación bueno y yo les voy a hablar sobre este tema en específico voy a hablarles sobre la vacuna de COVID y cómo se relaciona con la esclerosis múltiple bueno pues está de más ponerme a hablar sobre qué es el COVID es algo que nos está ocupando a todos durante el último año ya se cumplió un año desde que entramos en la emergencia sanitaria a nivel mundial que se declaró como pandemia esto fue causado por el virus SARS-CoV-2 y se han infectado bueno hasta hace unos días esta es información de hace una semana más de 167 millones de personas en todo el mundo esto es comparable a otras grandes pandemias que han ocurrido anteriormente en siglos atrás y actualmente tenemos más de 3 millones de muertes en todo el planeta si lo ponemos en contexto en cuanto a la población mundial pues no representa ni ni un 5% pero pues una cantidad enorme y sobre todo cuando se hacen las proyecciones de cómo se va a comportar en los siguientes meses se dice que estas muertes van a seguir aumentando tal vez un ritmo menos acelerado por precisamente por la llegada de las vacunas y por tratamientos cada vez más eficaces que hemos estado teniendo en nuestro alcance pero se proyecta que el número de fallecimientos va a continuar aumentando y esto es algo global aquí en México pues cómo hemos estado aquí le estoy mostrando cómo se veían los casos nuevos de COVID no son muertes sino casos nuevos que se reportan diariamente y pues podemos ver que ahorita estamos en una etapa baja en comparación de los picos que hemos tenido que es comparable a cómo estábamos hace un año si bien aquí de manera general se puede ver que ha habido una tendencia a la baja si parece haber un aumento gradual en el número nuevo de casos diarios y se está proyectando que puede ocurrir una tercera ola que tal vez sea menos impactante que las anteriores que la que hubo a inicios de año que fue terrible y se espera que haya menos mortalidad ya que las personas que estaban teniendo más mortalidad eran los mayores de 60 años que son los que ya están protegidos con la vacuna en su mayoría y pues esperamos que esta tendencia no aumente mucho más y no se acerque a los niveles previamente alcanzados bueno entonces hablando específicamente sobre la esclerosis múltiple cómo va a afectar el COVID a las personas con esclerosis múltiple la experiencia que tenemos actualmente es que no se afectan particularmente con una infección grave las personas que tienen la enfermedad la esclerosis múltiple la enfermedad si bien es una enfermedad que se desarrolla por un por un mecanismo disfuncional en el sistema inmune eso no quiere decir que el sistema inmunitario no pueda no pueda responder a la infección por COVID lo hace también como en cualquier otra persona una persona con esclerosis múltiple no tiene más riesgo que otras personas de adquirir la enfermedad de COVID no se van a infectar más fácil y si se infectan de COVID no tienen más riesgo de tener una infección grave que otras personas aquí hemos visto a lo largo de este año con pandemia que lo que realmente afecta o tiene un impacto en el desarrollo del COVID de cómo se se ve la enfermedad pues son los factores de riesgo de la persona que son la edad enfermedades clínico-degenerativas como diabetes hipertensión en mayor riesgo si están descontrolados estos factores obesidad sedentarismo eso tiene mucho más peso que otros factores de riesgo y pues la esclerosis múltiple no es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave por COVID y pues algo que ha estado ocurriendo este año bueno aquí lo volví de manera de pregunta es si tengo una recaída por esclerosis múltiple o necesito aplicarme un tratamiento o una infusión debo quedarme en casa y dejar pasar el tratamiento esto es algo que desgraciadamente ha ocurrido con algunos pacientes que no no están en posibilidad de trasladarse y pues si les causa algo de preocupación venir al hospital cuando tienen una recaída lo que se recomienda y es una recomendación de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple es que las recaídas se deben de tratar no se deben de dejar pasar si me he topado con un par de casos que que han tenido recaídas y no han acudido a recibir atención esto es algo que si si se lleva así el tratamiento pues desgraciadamente puede dejar síntomas a largo plazo las recaídas deben de tratarse independientemente de la situación de la pandemia el tratamiento que se vaya a aplicar ya depende del médico el paciente pues debe de reportarlo a su médico y a veces cuando consideramos que una recaída no es grave o tiene síntomas que están mejorando o tiene ciertas características en ocasiones si podemos decidir no tratar o tratar con un medicamento oral si no pues el tratamiento es el tradicional que usamos que hemos usado siempre y no deben de quedarse en casa para cuando tengan un recaído cuando requieran la aplicación de algún medicamento si tienen que realizar la aplicación esa decisión va a recaer en el médico no tanto en ustedes y bueno otras recomendaciones generales es evitar una exposición innecesaria a los hospitales si si tienen una una cita una cita de control pues hay que buscar la manera de de hacerla por videollamadas si es posible a veces en la institución en el IMSS eso no no es posible las citas tienen que ser presenciales siempre o no hay citas eso es algo que que nos ha complicado bastante el control de nuestros pacientes pero de media de de forma general si no es necesario acudir es mejor no no acudir como les comentaba todas las recaídas deben de ser tratadas los síntomas una que es una recaída síntomas neurológicos nuevos que no no existían previamente con una duración mayor de 24 horas no se tienen que esperar las 24 horas cuáles son los síntomas que no se sospechan una recaída algún problema en la visión disminución de la visión visión borrosa visión oscura visión doble alteraciones en el equilibrio sensación de que al estar parados que nos vamos a caer o que se mueve el piso como si se siente como cuando hay un temblor el vértigo debilidad para mover alguna extremidad los brazos las piernas problemas para caminar problemas en el habla todo eso nos debe hacer la suspensión de la caída también una recomendación que viene directamente de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple es que los tratamientos no se deben de suspender sea cual sea sea interferón acetato de la tiramer fingolimor latalizumab o creús la entrada no se deben de suspender cuando hay una aplicación programada debe de seguirse esta programación si por algún motivo se tiene que suspender o retrasar pues nuevamente la decisión va a depender del médico pero en principio no se deben de retrasar se deben de aplicar como está programado y también es prudente cuando se les ofrezca la vacuna para COVID aplicársela pero sí hablarlo previamente con el médico en algunas circunstancias específicas se debe de retrasar la vacunación pero todos deben de recibir la vacuna para resaltar esa esa idea el tratamiento para la esclerosis múltiple no se debe de suspender en un inicio de la pandemia sí se estuvieron suspendiendo los medicamentos no solamente aquí en México en otros países en Italia los varios neurólogos cuando vieron la situación pues suspendieron todo el tratamiento hoy sabemos que no se deben de suspender se deben de continuar es mayor el riesgo de suspenderlo que la infección por COVID y pues el estar llevando algún tratamiento en específico no los hace a los pacientes más susceptibles a que tengan la infección por COVID ni los debilita ante el COVID de eso ya hay estudios ya se ha estado acumulando experiencia y experiencia local también un buen número de nuestros pacientes ha tenido COVID les hemos pedido que no suspendan el tratamiento y pues la gran mayoría les ha ido bien no han tenido complicaciones graves al menos no reportadas y pues esta información todavía es válida aquí se se pone la consideración de riesgo frente al COVID de los diferentes medicamentos que usamos para la esclerosis múltiple podemos ver que la mayoría de los medicamentos están en verde o sea que incluidos medicamentos de primera línea a los interferones a la estatua de la tiramer al ovagio tecfidera el tisabri y estos bueno están en naranja y rojo pero pues sabemos que eso no implica necesariamente que sean un riesgo utilizarlos esto nos está representando el riesgo de una persona que toma esos medicamentos y que se infecta por COVID ¿cuáles son las posibilidades de que tenga una infección grave? hoy en día tenemos una buena cantidad de pacientes que se han enfermado utilizando el 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 la la el el y sabemos que no hay un riesgo aumentado de que tengan una enfermedad grave por por COVID más bien esto es una guía para 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 poner para tener consideraciones extras en el momento de planear la terapia y la otra pregunta es si las personas que tienen esclosis múltiple se deben vacunar contra COVID si 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 se deben vacunar es la recomendación general es una recomendación de la federación internacional de esclosis múltiple y lo que ellos recomiendan es que cuando se les ofrezca la vacuna usarla vacunarse excepto en algunas situaciones especiales que su médico se las deben informar seguramente este varios de los asistentes van a preguntar doctor pero es que usted me dijo que no me la pusiera si en algunos casos les pedimos que no se la pongan o que se le tracen porque estamos todavía acumulando experiencias sobre que pasa en ciertos casos los casos que usan algún tratamiento específico como el Oclebus la entrada el Cladrivina el que es el Maventra si les pedimos que se esperen cierto tiempo después de la aplicación del medicamento para recibir la vacuna o que se aplique la vacuna antes del tratamiento bueno ¿cómo debe ser una vacuna ideal? bueno una vacuna ideal es una vacuna que da buena inmunidad o sea que que hace que la persona se haya inmune contra el virus o la bacteria y que no cause ningún efecto adverso esa es la vacuna ideal pero pues en la práctica eso no se no se ve tan frecuentemente o no lo tenemos todavía en grandes de los términos tenemos dos tipos de vacuna actualmente por el COVID las que usan la tecnología de ARN mensajero y las vacunas que usan un vector viral los dos tipos de vacuna no tienen la capacidad de producir la enfermedad por COVID sino que usan ciertas estructuras del virus que le dan instrucciones al sistema inmune para que produzcan anticuerpos y defensa contra el COVID las vacunas de ARN mensajero son las de Pfizer y Moderna y el resto usan la tecnología de vector viral que incluye AstraZeneca CanSino Johnson & Johnson y demás vacunas bueno me puedo vacunar si tengo esclerosis múltiple el tipo de tratamiento que se usa para esclerosis múltiple no va a afectar a la persona no le va a causar efectos adversos pero si puede afectar en que la vacuna sea eficaz esto aplica para pacientes que están usando tratamientos como el fingolimol o los que mencioné Maventla Ocrebus Litoximab la entrada que es el Alentosumab algunos de esos tratamientos si se pueden afectar pueden afectar la eficacia de la vacuna pero si se usan bajo ciertas circunstancias no debe ser ningún problema actualmente todavía se está analizando la situación con el fingolimol es posible que próximamente ya tengamos información que nos segure que se puede usar con seguridad o más que nada sabiendo que si va a producir una respuesta inmun adecuada pero pues en la mayoría de los tratamientos incluyendo interferones estatua de la tiramera ovagio terfidera tisauri no hay problema para aplicar la vacuna los demás bajo ciertas circunstancias tal vez no se puedan aplicar pero si es necesario que su médico se los aclare antes de saber si se pueden vacunar bueno ¿qué pasa si su médico le dice no te puedes vacunar? bueno eso yo no lo hago en una situación tan mala como les comenté está disminuyendo la mortalidad importantemente actualmente y una buena proporción de la población no se va a poder vacunar estimamos que hasta el 30% pero datos más recientes indican que es menor las personas que no se van a vacunar incluso ya se está se aprobó en adolescentes y se está investigando en niños la vacuna y esto va a hacer que prácticamente todos reciban alguna vacuna para el COVID por los que no se van a vacunar no debe ser un problema porque estamos contando que en algún momento se va a alcanzar la inmunidad de rebaño para eso es importante que todas las personas que están alrededor de esa persona que no se vacunó si reciban la vacuna la inmunidad de rebaño ya se ha alcanzado en algunas otras enfermedades como la polomielitis y se estima que para el COVID cuando haya un 80% de personas vacunadas se alcance esa inmunidad de rebaño que es lo que los datos que tenemos para la polomielitis bueno para concluir este tema yo quiero mencionar nuevamente o sea que cae como mensaje de esta plática es que el tratamiento que reciben para la esclerosis múltiple tanto el tratamiento a largo plazo como el tratamiento de las recaídas no se debe de modificar por la pandemia actual en algunos pacientes no se recomienda la vacuna para COVID-19 pero eso debe de consultarse con su médico previamente y en términos generales todos deben de recibir la vacuna en algún momento u otro y los pacientes con esclerosis múltiple van a tener si se enferman por COVID-19 van a tener un curso de la enfermedad similar al resto de las personas el hecho de tener esclerosis múltiple no les afecta para que tengan una enfermedad por COVID-19 más severa que otras personas bueno con eso termino mi presentación tengo entendido que las preguntas las vamos a dejar al final de todas las charlas quiero agradecer a todos los asistentes agradecer a la organización de TechSalud al doctor de la masa y a todos los integrantes de la clínica de esclerosis múltiple muchas gracias vamos a continuar con la siguiente presentación bueno la siguiente presentación va a correr a cargo del doctor Leonel Cantú doctor de la masa si gusta presentar al doctor o pasamos directo a la presentación con el doctor muchas gracias Francisco si vamos a seguir un poquito las pláticas del día de hoy con la presentación del cargo del doctor Leonel Cantú él es un neurólogo que está forma parte de nuestro equipo del centro de esclerosis múltiple aquí en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital San Brano y él nos va a hablar un poquito sobre cómo medir la discapacidad cuando hablamos de discapacidad pues tenemos que saberla medir porque la medición también tiene que ver con aspectos del tratamiento cuál es el que se debe de dar muy bien pues después de haber escuchado la vacunación y la recomendación que en general todos se vacunen ahora vamos a ver cómo medir la discapacidad en tiempos de pandemia adelante doctor gracias hola muchas gracias ahí sí se escucha ¿verdad? sí bueno este tema va relacionado con la nueva modalidad que ahora estamos viendo en la atención de pacientes con esclerosis múltiple algo muy importante en el seguimiento es cómo medir la discapacidad qué herramientas tenemos para saber si los pacientes están teniendo una buena eficacia al tratamiento o han estado presentando deterioro en diferentes situaciones clínicas ok la pandemia la pandemia ha tenido un impacto en la atención de pacientes no solamente de esclerosis múltiple ha tenido un impacto en la atención de todos los pacientes en general obligó a modificar el modelo de atención con enfermedades crónicas en un principio había una imposibilidad de la atención en clínicas u hospitales y esto nos obligó a que usáramos otros medios tecnológicos para el seguimiento de pacientes y muchas de las consultas presenciales fueron sustituidas por telemedicina a la fecha ya existen los los resultados de lo que los diferentes centros han encontrado en cuanto a la modalidad de atención y seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple particularmente y si establecen que hay una gran utilidad y eficacia en la atención a distancia sin embargo a la fecha una teleconsulta aún no sustituye una consulta presencial ¿qué opciones nos da actualmente la telemedicina en atención a pacientes con esclerosis múltiple? pues podemos darle un seguimiento de la evolución de los síntomas o de presencia o no de recaídas o de progresión podemos tener una evaluación de estudios de imagen de control llevar a cabo terapias de rehabilitación así como se ve en esta fotografía donde puedes hacer una terapia de rehabilitación seguida por un guía y tiene la ventaja de optimizar los tiempos de atención y eliminar barreras geográficas podemos atender pacientes que no se encuentran en la ciudad siempre debemos de tomar en cuenta que hay varios factores que debemos de evaluar en estas evaluaciones neurológicas tanto los nuevos síntomas o recaídas identificar efectos adversos del tratamiento la presencia o no de alteraciones urinarias o gastrointestinales alteraciones en la marcha en la cognición pero también es importante darle seguimiento al estado anímico y la fatiga factores que son muy frecuentes en la enfermedad ahora ¿cómo medimos la discapacidad? la discapacidad tenemos varias escalas utilizadas tanto a nivel clínico en estudios de investigación en donde las más utilizadas o conocidas se encuentran la escala de discapacidad extendida está también la escala Patient Determined Disease Step Scale que reúne algunas de las características de la escala de discapacidad extendida que ahorita en un momento veremos y la escala compuesta funcional de esclerosis múltiple en esta última incluye diferentes pruebas que ahorita revisaremos entre ellas el test de la marcha cronometrada de 25 pies la prueba de clavijas con nuevos edificios y el test de símbolos y dígitos que en un momento vamos a ver entonces en relación a la escala de discapacidad extendida esta es la escala de mayor utilidad en atención en centros de especialidad y en ensayos clínicos en esta escala evaluamos diferentes funciones neurológicas y se le da un puntaje del 0 al 10 cuantifica la discapacidad de la esclerosis y los cambios a lo largo del tiempo pero tiene algunas limitantes ya que no evalúa síntomas importantes en la esclerosis múltiple como secuelas cognitivas dolor estado anímico fatiga o repercusión social entonces a esto es lo que me refería con qué es lo que mide la escala extendida mide la capacidad para caminar y la afección de ocho sistemas funcionales entre ellos el sistema piramidal en lo que nos referimos a la fuerza de las extremidades la parte del cerebelo que evaluamos la coordinación de las extremidades la parte del tallo encefálico en relación a deiglusión y lenguaje la parte cognitiva la parte sensitiva visual pero también intestinal buscando la presencia o no de estreñimiento y funciones vesicales en relación a la presencia o no de retención urgencia urinaria y aquí es este es el puntaje final que establecemos esta escala si podemos hacerla ya ha habido resultados de cómo podemos implementar la aplicación de esta escala tanto en pandemia por otras modalidades no presenciales siempre considerando que lo presencial es lo más óptico pero en esta escala en donde el puntaje menor es cero teniendo una exploración normal donde el paciente no describe síntomas y 10 en la etapa más avanzada y en ella catalogamos a la progresión del paciente con poca capacidad una incapacidad mínima leve moderada o ya cuando empiezan a tener limitación de la movilidad con uso de bastón silla de ruedas o estar en una cama esta esta es la la que les mencionaba hace un momento la prueba de la marcha cronometrada de 25 pies que son alrededor de 7.5 metros en donde registramos el tiempo que el paciente se tarda a caminar esta distancia y si es necesario o no el uso de algún dispositivo para caminar esta prueba se hace dos veces y lo que tratamos de hacer es contabilizar el tiempo que se tarda en hacer ese recorrido y después podemos graficar aquí el tiempo que tarda en las diferentes fechas de la prueba y podemos tener una o visualizar de forma objetiva esta estos cambios ver si mejoró en cuanto a la agilidad de realizar la prueba o hay un empeoramiento y de forma a lo largo del tiempo podemos darnos cuenta si el paciente está teniendo deterioro en este ámbito pero también tenemos esta prueba que se llama prueba de clavijas con nueve orificios en donde el objetivo de la prueba es cambiar nueve clavijas de que se encuentran de un lado moverlas hacia otro punto por ejemplo de aquí a acá y luego contabilizamos eso y luego la regresamos de aquí para acá y contabilizamos este tiempo también y se hace con ambas con una mano primera y después con la otra mano y esta prueba lo que nos ayuda a evaluar es la coordinación motora y la capacidad de seguir instrucciones simples y también los cambios en el tiempo el mejor tiempo que haga o el deterioro en los tiempos nos da una idea de la evolución o la progresión de los síntomas o de la enfermedad de los pacientes este test llamado de símbolos y dígitos en este el objetivo es evaluar la velocidad de procesamiento cognitivo y la atención como pueden ver aquí en la figura cada número está representado por un por una figura por un símbolo entonces se le pide al paciente que los evalúe bien y y y y luego se le pide hacer una prueba en donde se se hace una práctica y luego ya se empieza a contar durante un determinado tiempo el que el paciente vaya acomodando los diferentes símbolos en en los números que le corresponden igual eso esto es son dos líneas pero pero la prueba tiene muchas más líneas en donde se hacen también comparaciones a lo largo de las evaluaciones que podamos tener por ejemplo estas estas pruebas que les acabo de mencionar si las pudiéramos hacer con de forma no presencial debido a que podemos estar en contacto y contabilizar tiempo y hacer una evaluación este sin embargo si en la parte en esta pandemia esta limitante que nos tiene de a veces no poder hacer las las evaluaciones presenciales se buscan otras estrategias para para poder complementar y siempre darnos cuenta o estar identificando no solamente si el paciente nos describe un cambio en su estatus clínico sino lo que nosotros podamos identificar por medio de las pruebas realizadas entonces la 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 idea es que la progresión de la enfermedad ahora con todos los medicamentos que mencionó y los diferentes tipos de esclerosis que previamente mencionó el doctor de la masa y las diferentes opciones de tratamiento modificadoras buscamos con esto que las enfermedades la enfermedad permanezca pues llamémosle así silenciada y y las las revisiones periódicas nos darán información sobre cómo ha ido el desempeño no solamente motor sino también de la parte cognitiva debemos de hay evaluaciones también para ver la fatiga hay evaluaciones para ver la coordinación entonces todas estas pruebas algunas de las que les mencioné las hacemos las hacen de forma directa con el paciente y nos dan una panorama del estado en el que se encuentra las existen pruebas que están realizadas para evaluar la progresión y las podemos realizar tanto en el consultorio como de forma remota siempre es importante considerar que entre nuevos síntomas debemos recibir una evaluación por un neurólogo en la modalidad más conveniente y la importancia de todo esto al final de cuentas es identificar cambios clínicos identificar progresión efectos a medicamentos de forma oportuna muchas gracias muchas gracias al equipo al centro de esclerosis muchas gracias a los doctores Francisco González y de la masa y al equipo organizador del TEC Salud para que se lleven a cabo este tipo de presentaciones para dar información y que todo el público pueda conocer sobre lo que debemos estar haciendo para la buena optimización del tratamiento y seguimiento de los pacientes con esta enfermedad igualmente al final estaremos contestando preguntas no sé si ya se conectó el doctor Carlos leonel el doctor Carlos ya se conectó ok la primera pregunta que mencionan en el chat es en relación a si me aplican rituximab y y si acerca mi tiempo para vacunación para el COVID debo de tener un tiempo de espera entre la vacuna y la aplicación o cuál es la mejor estrategia al tener ya disponible la vacuna si quieres la conteste yo y la siguiente también puedo opinar al doctor rodríguez pero si yo tengo a un paciente como el que mencionas haciendo la pregunta en cual la vacunación y la aplicación del tratamiento están muy juntas yo lo que haría es posponer un poquito el tratamiento permitir la vacunación y luego después hacer el tratamiento aunque pasen 30 días después de la vacunación posponer un poco el tratamiento no afecta las infusiones esperarse un mes o dos para la siguiente y ponerse primero la vacuna porque si te acabas de aplicar el tratamiento y te pones inmediatamente después la vacuna ahí hay un sistema inmunológico que está más deprimido y puede no responder adecuadamente a la vacunación los individuos responden en general diferente a la vacunación hay individuos que producen muchos anticuerpos y otros pocos pero todos están protegidos y yo creo que para tener una respuesta óptima es preferible alejarse un poquito entre la vacunación y luego ya si te vacunaste el sistema inmunológico hizo todo su atención y a los a los 15 días de la segunda vacunación o tres semanas tú ya puedes aplicarte un tratamiento con tranquilidad y haber pospuesto el tratamiento uno o dos meses para recibir la vacunación no sé si el doctor Rodríguez que tenga algún comentario si no de acuerdo con lo que comentó el doctor se debe de individualizar aquí si es un problema la disponibilidad de la vacuna a lo mejor una preocupación es bueno me aplico el tratamiento y dejo pasar la vacuna pero luego no sé si pueda volver a aplicarla yo también igual que el doctor daría prioridad en la vacuna o sea ok si te toca la semana que viene el rituximab pero te están ofreciendo la vacuna ya ponte la vacuna y le trazamos unas semanas la siguiente aplicación del rituximab eso se puede hacer con cierta seguridad en pacientes que ya han estado recibiendo el rituximab por varios por en varias ocasiones que ya llevan varios ciclos depende mucho del caso si es una situación en la que no se puede retrasar la aplicación pues yo preferiría darle prioridad al tratamiento pero hay que individualizar cada caso y yo pienso que hay que darle por el momento prioridad a la vacunación sin descuidar la seguridad y el tratamiento de cada paciente tenemos otra muchas gracias tenemos otra pregunta que dice ¿cómo hago para confirmar si hay afección en el área cognitiva desequilibrio y mareo ¿qué estrategias tenemos para evaluar cognitivamente a nuestros pacientes? pues ahorita las pruebas que previamente mencioné también se pueden hacer evaluaciones neurocognitivas más extensas para hacer un screening sobre los diferentes dominios o partes de la parte cognitiva y esto lo podemos hacer de forma en el consultorio se hace de forma periódica no solamente si el paciente refiere o no alguna afección o deterioro pero también es parte del protocolo que debemos estar evaluando en las pruebas y escalas que hacemos la siguiente pregunta ¿la vacuna se tendrá que volver a refrendar dentro de algunos meses o años? Presidente puedo contestar esa pregunta es algo que no se sabe hay vacunas como la de la hepatitis pones igual que esta dos aplicaciones y a los seis meses te pones otra eso está en estudio todavía si se requiere un refugio esfuerzo de vacunación y qué tipo de vacunas lo van a requerir no lo sabemos no hay una respuesta que alguien pueda dar con fundamentos científicos sobre eso se supone que pudiera necesitarse pero oficialmente ninguna autoridad sanitaria a nivel mundial ha decretado esto como un hecho o una necesidad se aumenta en diferentes medios esa posibilidad de que pudiera existir como esto es nuevo es una nueva vacunación no tenemos esa respuesta qué tan importante es el tratamiento de fisioterapia en los brotes debemos de suspenderlo o continuarlos la fisioterapia bueno lo puedo responder esa pregunta la recomendación es continuarla a menos de que sea una una recaída que impida la movilización o que haga difícil los traslados tal vez tenga que interrumpir momentáneamente pero la indicación es continuarla e incluso después de una recaída lo mejor es la movilización temprana reiniciar lo más pronto posible la movilización y terapia física la principal terapia el tratamiento después de una recaída es médico pero definitivamente la rehabilitación física ayuda y se debe de implementar tan pronto sea posible también nos preguntan ¿dónde nos podemos hacer la medición de nuestra discapacidad y el costo? bueno así que aquí en todas estas todas estas pruebas que estamos mencionando o iba a decir algo doctor de la masa sí yo creo que primero para hacer una una escala de discapacidad como la de Kroski pues eso normalmente lo hacemos en todas las consultas cuando nosotros estamos valorando al paciente estamos aplicando los puntos al hacer el interrogatorio al observarlo la forma en que camina si se alcanza o no los síntomas que tiene pues eso es una escala que el médico hace automáticamente durante la consulta y la mayoría de los médicos no estamos haciendo rutinariamente estas pruebas pero si las consideramos muy importantes porque son pruebas muy sensibles en un futuro para medir pequeñas variaciones y anticiparnos a cualquier modificación del tratamiento y es algo que hemos iniciado la prevención para llevar a cabo algunos talleres con pacientes en donde vamos a realizar estas pruebas cognitivas y de funciones motoras más específicas realmente no 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 hay un estándar muchas se llevan a cabo durante una consulta creo que llevar a cabo esas pruebas tiene aproximadamente el mismo valor que el tiempo que se lleva a una consulta no y como te mencioné a veces la prueba de nueve hoyos que en algunos casos la he realizado en el consultorio o cronometrar la marcha pues no te lleva más que un minuto o dos no son pruebas muy costosas la prueba de símbolos y dígitos se lleva cinco minutos el problema es que son un poquito laboriosas ¿verdad? y toman tiempo de la consulta pero se pueden hacer en una consulta subsecuente y hacer esas mediciones y bueno pues uno de nuestros grandes intereses aquí precisamente en el centro de esclerosis múltiple es estandarizar toda esa práctica de pruebas muy sensibles de medición de discapacidad para tener para tener una medición más objetiva que normalmente pues como nosotros como neurólogos protocolos de investigación siempre tenemos que hacerlas porque la investigación implica mediciones muy precisas de los valores que se van a analizar o medir entonces estas pruebas si son aplicadas rutinariamente en todos los procesos de investigación clínica sobre todo para la aprobación de nuevos medicamentos muy importante todas estas pruebas en la práctica clínica rutinaria no están implementadas como tal al 100% pero si es conveniente venir pensando en implementarlas todos nosotros en la práctica clínica y es uno de los objetivos que tenemos aquí en el en el centro de esclerosis múltiple llevar a cabo esto de forma rutinaria y seguir integrando más nuestro equipo con personas que nos puedan apoyar para todos la realización de estas pruebas y nos detuvo un poco la pandemia porque esto lo teníamos planeado llevar a cabo reuniones trimestrales programadas con grupos de pacientes para hacer talleres precisamente para medir todos estos datos el doctor francisco estuvo trabajando mucho en esto pero lo tuvimos que detener por la pandemia y pues esto no es tan fácil hacerlo a cabo a través de internet gracias doctor las siguientes dos preguntas van relacionadas a un tratamiento una menciona el día de hace dos días recibí tratamiento con Ocrevus cuánto tiempo me debo esperar para recibir la vacuna de COVID y la otra pregunta en caso de estar tomando fingolimod debo de postergar mi vacunación bueno bueno yo yo puedo contestar esas preguntas también en la cuestión del Ocrevus si se recomienda actualmente esperar dos a tres meses se puede hacer antes monitoreando algunos niveles específicos de glóbulos blancos en la sangre pero de manera segura después de los tres meses se puede aplicar la vacuna y esto es por eficacia no es porque causa algún efecto adverso pero se pueden hacer algunas excepciones cuando no hay disponibilidad de la vacuna no se puede poner antes con el riesgo de que no sea completamente eficaz en el caso de fingolimod hay que individualizar la decisión en muchos casos se les está pidiendo que no se la apliquen porque es posible que no tengan la eficacia esperada pero cuando la persona tiene varios factores de riesgo para COVID será recomendable pues que se la ponga tal vez con el riesgo de que no sea completamente eficaz pero es algo que todavía no tenemos completamente dilucidado es posible que si sea eficaz en estos pacientes y así que la recomendación se tiene que individualizar depende de muchos otros factores pero en general pues hay que darle prioridad a la vacuna si no no es necesaria de vacunarse después se debe de hacerse cuando se tenga disponible la vacuna recientemente platicaba yo con un infectólogo respecto a los pacientes que tienen compromiso inmunológico por diversos tratamientos y que pudieran no tener como mencionaste esa respuesta óptima de tratamiento y bueno en vista de que no no hay un consenso me decía él bueno tal vez a estos pacientes si conviene medirles anticuerpos después después de la vacunación y probablemente lo que todavía no está cierto es que si esas personas tuvieron baja producción pero extremadamente baja entonces pudieran necesitar un refuerzo de la producción ahí sí pudiera ser pero todavía no está establecido esto creo que el que tenga dudas de que tanto efecto le hizo la vacuna se debe de hacer la medición de anticuerpos en un laboratorio que mida específicamente los anticuerpos de la vacunación y valorar si trae anticuerpos suficientes pues debe de despreocuparse quiere decir que su sistema inmunológico si reaccionó adecuadamente pero son casos individuales no es una recomendación rutinaria para todos entonces aquellos pacientes que están preocupados pudieran hacer esto y después veremos pues cuál es el consenso de la información mundial de las diversas agencias regulatorias de salud respecto a lo que se debe de utilizar gracias alguien pregunta sobre me acabo de poner la infusión y dentro de 15 29 días me toca la vacuna me la puedo poner pero no establece bueno ya se contestó otra pregunta ¿cómo ayuda la fisioterapia en la esclerosis múltiple si la esclerosis múltiple es del sistema nervioso central y la fisioterapia ayuda de manera traumatológica en realidad que la fisioterapia va dirigida a la recuperación del sistema motriz de la fuerza la estabilidad el equilibrio todo eso es relacionado al sistema nervioso central otra pregunta es me apliqué la vacuna y mi dosis de natalizumab es en 15 días ¿me debo de esperar? creo que Paco ya la contestó una pregunta también en relación a el uso de fingolimod del hijo de un paciente pero que a los 8 meses de esto tiene espasmos severos en la mano derecha y no logra sostener un lápiz ¿podría hacer alguna terapia que lo ayude? yo considero que es importante hacer una reevaluación clínica sobre si este déficit está en relación a alguna progresión ver eficacia de tratamiento ese es el objetivo de los seguimientos en las consultas de neurología de esclerosis múltiple identificar la respuesta al tratamiento en cuanto a los datos clínicos motores sensitivos entonces yo creo que la recomendación es que se haga una reevaluación hay una pregunta que menciona yo sigo aplicándome betaferón mi doctor me ha mostrado otros tratamientos pero como realmente tengo desde el 2011 y ya no he tenido recaídas qué tipo de pruebas puedo realizarme para ver si tengo realmente esclerosis múltiple pues ahí son revisiones digo no es atípico que un paciente con un diagnóstico pueda estar tantos años sin recaídas y con una buena estabilidad de la enfermedad la forma en que damos seguimiento a esto es pues las revisiones periódicas anuales tanto de la parte clínica y de la parte de imagen entonces creo que la orientación va por ahí ya está ya está derecho doctor gracias por los comentarios que mencionan sobre la organización que tenemos aquí en el tech salud me preguntan también sobre las consultas presenciales en el IMS no lo sé hay otro comentario sobre los talleres para hacer todas estas pruebas que hemos mencionado en donde se pueden inscribir una forma es que también ahorita puedan dejar a los interesados un correo electrónico en en el chat y si tenemos un correo electrónico también para que ahí puedan mandar su información para para darles información sobre lo que acabamos de mencionarles esto si es muy importante porque si tenemos todas esas personas que tienen interés nosotros también tenemos ese interés en ofrecer ese servicio a todos y llevar a cabo talleres talleres que van a ser en forma gratuita en donde vamos a poder hacer estas mediciones a los pacientes para que tengan información básica sobre su discapacidad y esos parámetros puedan servir para el seguimiento de la enfermedad ok veo que ya están dejando ahí los correos electrónicos los cuales vamos a pintar para bueno todo todo el mundo se registró había una hojita de registro así que tenemos los datos de todos y a todos se les estaría después mandando esta información esperemos que conforme avance el tiempo y la pandemia continúe como va aquí en nuestra región pues podamos tener a cabo pequeñas reuniones presenciales no podemos hacer grandes reuniones de inicio pero si pequeñas reuniones con 10 pacientes por ejemplo que pueden estar citados en diferentes momentos para hacerse las pruebas como venir a consulta no podemos llevar a cabo reuniones en auditorios todo eso pero si creo que podemos ir ya planeando nuestros talleres podérselos ofrecer a ustedes todos estos talleres de evaluación de las diferentes pruebas cognitivas y motoras que podemos ofrecer pero todo permitir de lo que nos permitan las autoridades sanitarias y aquí la institución también tiene un reglamento que tenemos que cumplir en la medida que podamos hacer esto lo vamos a llevar a cabo es un plan que ya teníamos bien establecido y claro y queremos ofrecérselos en forma gratuita a todos estos talleres ¿Alguna otra cosa Leonel de las preguntas? También empezaban las tías No, nada más doctor ya empiezan a poner sus correos electrónicos que ahorita ya estoy grabando para tener agregarlos al resto de la base de datos Muy bien Bueno, hay una sí Hay una pregunta que dice ¿Cuál es el nivel de glóbulos blancos para no representar riesgo la vacuna? Para no representar riesgo la vacuna ¿Lo ves? ¿Lo ves por ahí Leonel? Sí, ya está conectado Si quiere él hacer su presentación y tenemos un poquito de tiempo pues adelante Sí, hola doctor ¿Puedo ya empezar? Sí hacia adelante Bien doctor Un segundito Un segundito Gracias. Gracias. ¿Es algo que mencionamos un poco al inicio? Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, perfectamente bien. Bien, pues muchas gracias, doctor de la masa, por la invitación y al equipo del Zambrano de Esclerosis Múltiple para participar en esta plática con todos los pacientes. Gusto en saludarles. Mi nombre es Carlos González Uzcanga y bueno, pues voy a tener una plática breve sobre los tratamientos de alta eficacia y algunos puntos importantes a tomar en cuenta para su conocimiento. Hablaré brevemente de los siguientes puntos. En primer lugar, algunas definiciones de qué significa alta eficacia. Hablaremos sobre algunos aspectos históricos y la evolución de los tratamientos a lo largo del tiempo, cómo se han venido dando estas nuevas terapias, qué medicamentos de alta eficacia con cuáles contamos en México y cuáles son las principales indicaciones para utilizarlos y al final algunos puntos y conclusiones para llevar a casa. Pues hablando específicamente de los tratamientos de alta eficacia, son aquellos medicamentos considerados como más efectivos, considerados por los grupos de interés en la materia que han identificado a lo largo de los años que estas terapias son más efectivas que las de primera línea en cuanto a la enfermedad 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 en cuanto a que reducen el número de recaídas y enlentecen la progresión de la enfermedad. Estas terapias más efectivas, lo pongo entre comillas porque han demostrado que han demostrado esta eficacia a lo largo de estudios en miles de pacientes. En muchas de las terapias lo han demostrado, muchas de ellas se han comparado con el uso de interferón, que es de las primeras terapias que se tuvieron, pero también con otros medicamentos y desde luego en estudios contra placebo. Entonces, de alta eficacia, inicialmente empezaron con el polviendo venosa y posteriormente las formas orales. Y estas terapias de alta eficacia regulan o controlan el sistema inmunológico de una forma más profunda y compleja, muchas veces alterando más de dos o tres vías especiales. Y incluso algunas de estas terapias pueden alterar la inmunidad de una manera irreversible o de una manera persistente a lo largo del tiempo. Es el ejemplo de algunas terapias como el alentuzumab o la cladrivina, que son medicamentos, llamamos nosotros, de inducción. Existe un promedio de disminución de recaídas que puede oscilar entre el 60 y el 70% comparadas contra placebo. Algunas de esas terapias son bastante, bastante efectivas, pero como ponemos ahí, representan un poquito mayor riesgo de efectos adversos que las terapias de primera línea y por lo cual requieren de un monitoreo más frecuente, ya sean estudios de sangre o estudios de imagen. Los tratamientos de alta eficacia surgen a raíz de la investigación desarrollada en los últimos años con el descubrimiento de la enfermedad. Asimismo, intervienen en diferentes procesos inmunológicos para activar o desactivar diferentes factores asociados en la cascada inflamatoria de la esclerosis múltiple, que como ustedes han escuchado y han leído probablemente también, existen muchos mecanismos que, si bien no son todos comprendidos, generan un fenómeno inflamatorio que acaba por generar disfunción y daño en el tejido cerebral. Varias de estas terapias plataformas se han usado en otras enfermedades inmunológicas. Es el caso de algunas enfermedades reumatológicas, por ejemplo, el lupus o artritis reumatoide, la enfermedad de Sjogren o algunas de ellas han sido inicialmente, estas terapias vienen de medicamentos muchas veces que se utilizaron primero en esas enfermedades y se demostró su uso a lo largo de mucho tiempo. Posteriormente fueron refinándose algunas de ellas y dirigiéndose ya específicamente a este problema de la esclerosis. Y actualmente en México, FEPRIS, que son medicamentos que tienen una aprobación europea y por la FDA, que han demostrado su eficacia y su seguridad en varios estudios. Así que al menos tenemos cinco de ellos aprobados y probablemente en puerta vengan algunos más. ¿Cómo han evolucionado los tratamientos a lo largo del tiempo? Bien, recordemos en esta imagen que todos ustedes ya han... Perdónenme. Ahora sí. Bueno, esta imagen pues nos recuerda un poquito el surgimiento de estas terapias, cómo fueron dándose a lo largo de una línea de tiempo. Podemos ver, por ejemplo, que los interferones, como ustedes saben, fueron las primeras terapias aprobadas y utilizadas. Allá por los inicios de los años noventas, se empezaron a utilizar y empezaron a venir al advenimiento de nuevas terapias. Más o menos por el año 2004, 2005, se empezó a utilizar el talizumar, aunque su aprobación se completó en el 2006. Fue la primera terapia de alta eficacia que se conoció, que se utilizó y que pues duró bastantes años en boga, ¿verdad? Posteriormente tuvimos el advenimiento del fingolimod, que es el Yilenia, ya aprobado por la FDA en 2011, pero el medicamento estuvo en el estudio desde el año 2007-2008 y es la segunda terapia que conocemos de modificadora de alta eficacia. Y después tuvimos otros medicamentos intermedios de primera línea, como la teriflunomida o el dimetilfumarato, hasta que el advenimiento del alentosumab en 2014, pues vino a revolucionar mucho los tratamientos, terapias de inducción con una capacidad y una eficacia muy bien comprobada, muy bien definida, de mucho impacto, ¿verdad? Que puede suprimir la inflamación, que puede detener la progresión. Y bueno, después tuvimos cerca del año 2017 y la aprobación en 2018 de ocrelizumab y posteriormente de cladrivina. Y bueno, pues ya estamos en los albores de tener en México al ciponimod, si bien todavía no contamos con él desde el punto de vista farmacéutico, ya se ha hecho la solicitud para introducirlo como una nueva terapia de alta eficacia. En los medicamentos de alta eficacia, básicamente mencionar que tenemos algunas formas, algunas terapias. Permítanme. Ahí está. Bueno, hablaré de algunos en particular para su reconocimiento. El natalizumab, que fue el primero que tuvimos aprobado en 2006, es una terapia, un medicamento que está indicado como monoterapia, es decir, como un solo medicamento se utiliza para formas recurrentes de la enfermedad y inicialmente se utilizaba para una forma de esclerosis pues particularmente fuerte, agresiva o que no respondía bien o que no respondía adecuadamente a las primeras terapias con interferones o acetato de la tiramer. Este medicamento se administra por vía endovenosa, usualmente en un centro de infección. Se aplica a cada cuatro semanas. Es una terapia de muy alta eficacia que tiene riesgos potenciales de infecciones principalmente y especial consideración hubo con el advenimiento de, o el descubrimiento del riesgo de infección por el virus, por un virus llamado JC, que ocasiona una enfermedad llamada leuconcefalopatía multifocal, que esencialmente es una infección del sistema nervioso por este virus que genera inflamación y síntomas muy llamativos. Estos pacientes que desarrollan estas infecciones pues es un riesgo relativamente bajo pero aumenta conforme el tiempo de infusión, el tiempo que el paciente está expuesto al número de infusiones. Es decir, después de los dos años este riesgo va aumentando lentamente en comparación con los primeros tiempos de administración. Y bueno, este es un medicamento que requiere un monitoreo frecuente con estudios de sangre periódicos. Recordar que todas estas terapias requieren de un monitoreo muy, muy continuo. Posteriormente tuvimos el advenimiento del Yilenia o el Fingolimod, que seguramente muchos de ustedes lo conocen o algunos seguramente lo tomarán o lo habrán tomado. Es un medicamento que fue aprobado por la FDA en 2010 para las formas recurrentes de la enfermedad y actúa impidiendo la migración de linfocitos al cerebro y en la médula espinal. Su primer medicamento fue el primer medicamento vía oral y rápidamente ganó mucho adepto por ser muy cómodo en su administración y en general bien tolerado. Y bueno, pues es un medicamento que ha aprobado una alta eficacia a demostrar en muchos ensayos clínicos. Tiene una disminución de la tasa de recurrencia o de la tasa de recaídas mayor de 55% comparada contra interferón o contra placebo. Es una eficacia bien demostrada. Un fármaco que tiene una adecuada tolerancia, pero que sí hay que monitorear, especialmente las primeras dosis. Pueden inducir alteraciones del ritmo cardíaco en la primera dosis. Y esos pacientes requieren tener una vigilancia en un área de urgencias o en una sala para identificar que el medicamento no provoque síntomas o signos de alteraciones del ritmo que generalmente son transitorios. Y bueno, sus efectos adversos, características comunes y que siempre tenemos que tener en cuenta son infecciones, alteraciones visuales y en algunas otras ocasiones infecciones por virus del herpes. Este medicamento también requiere de un monitoreo periódico, tanto de valores en sangre como el contenido linfocitario, checar que el paciente tolere bien el medicamento, que el hígado no tiene un problema con él, no haya algún tema de inflamación en el hígado con el medicamento y a largo plazo estar monitoreando también la parte oftalmológica con un oftalmólogo de manera serial. Otra terapia que tenemos de alta eficacia es el alentuzumab o la entrada que como conocemos fue aprobado en el 2014 y indicado en formas recurrentes agresivas de la enfermedad que fallan a terapias de primera línea o incluso a otras formas de terapias de alta eficacia. Es una administración endovenosa, también en un centro de infusión, generalmente se aplica de manera anual por dos dosis y en algunos casos pudiera aplicarse cuando está una tercera dosis. Y bueno, pues un medicamento muy efectivo probablemente, probablemente en mi opinión y en los estudios así se ha demostrado, es de los más eficaces y no es que el más eficaz de los medicamentos es la supresión del número de recaídas, de la progresión de la discapacidad, pero también pues es un medicamento que puede tener reacciones adversas o efectos adversos, generalmente reacciones durante la infusión, un poquito de fiebre, dolores musculares o incluso herpes, para lo cual generalmente utilizamos una premedicación o un medicamento, un antiviral para proteger al paciente y estamos muy pendientes de la respuesta que puedan tener a estos medicamentos durante la infusión. Y posteriormente pues estar vigilando periódicamente con estudios de sangre que este paciente no desarrolle otros síntomas que pudieran a veces afectar o suceder como otras enfermedades autoinmunes que pudieran padecer o alteraciones de la glándula tiroides que llega a ser un efecto o un riesgo relativamente frecuente y que también en estos exámenes de sangre estamos frecuentemente revisando. En raras ocasiones pudiera también provocar enfermedades inmunológicas que afectaran los riñones o el hígado. Y se requiere un seguimiento muy, muy puntual con este tipo de terapia. El ocrelizumab o el ocreus, del cual hablaban mis compañeros en las charlas previas, es un medicamento de alta eficacia para formas recurrentes de la esclerosis y, bueno, pues es el único medicamento al día de hoy aprobado para esclerosis múltiple primaria progresiva, esa forma de la esclerosis primaria que, como recordarán ustedes, aparece en la persona que tiene este tipo de esclerosis que es de los menos frecuentes, pues tiende a progresar conforme avanza la enfermedad. No se caracteriza por tener recaídas, sino más bien por progresión de la discapacidad. Y, bueno, pues este medicamento recientemente también recibe una aprobación para hacer una terapia de forma secundaria progresiva. Para las formas secundarias, pacientes que tenían forma recurrente y que evolucionaron en una forma progresiva, también ha sido aprobado para este uso. Su aplicación es endovenosa, también en un centro de infusión, en cada seis meses. Y, bueno, pues sus efectos adversos más comunes son los relacionados a la infusión, ¿verdad? Durante la infusión, que suele durar de tres a cuatro horas. Los pacientes pueden tener, experimentar dolores de cabeza, fiebre o algún otro malestar, pero en general es un medicamento bastante bien tolerado, diría yo. Y, bueno, pues otros efectos que sí pueden aparecer a lo largo del tiempo, pues son infecciones, son aumentos en la frecuencia de las infecciones, como pueden ser de vía respiratoria, uñas genitourinarias. Y, bueno, pues sí existe un riesgo bajo de cáncer, pero, bueno, sí hay que leer y leer con detalle ese riesgo, que aunque es bajito, existe. Y el perfil del paciente es muy importante, es decir, pacientes que tienen riesgo de cáncer o que han tenido cáncer pudieran no ser candidatos ideales para estas terapias. Y, bueno, pues requiere un seguimiento también muy periódico de laboratorio y rutinario, así como unas pruebas que hacemos antes de administrarlo para ver que el paciente no tiene otras formas de, o algunas infecciones crónicas. Cladrivina o el Mabenclad, que es un medicamento que también tiene, es relativamente nuevo aquí en México, aunque tiene una aprobación ya en 2019. Es una terapia de inducción que modifica la respuesta de los linfocitos de manera permanente, a largo plazo. Y este medicamento reduce el entrenamiento de los síntomas y enlentece la progresión de la enfermedad de manera significativa ya en varios estudios. Es un medicamento que se administra por vía oral y generalmente se administra de manera periódica por unos días y debe hacer una repetición y hasta el segundo año se vuelve a tomar por una serie de días consecutivos. Es muy cómoda su forma de administración y en general pues es muy poquito lo que el paciente tiene que tomar. En realidad es una terapia que sí se puede, tiene una buena adaptabilidad, el paciente sí tiene un buen apego a esta forma de tratamiento. Pero bueno, si es un medicamento que requiere un monitoreo continuo de sangre, o sea, frecuencia, monitoreos virtuales, laboratorios frecuentes y bueno, pues también tiene un riesgo aumentado en la frecuencia de infecciones pero en general es un medicamento que tiene un buen perfil de seguridad. Y bueno, pues las indicaciones principales de la esclerosis para las terapias altamente efectivas pues se basan mucho, obviamente, mucho de los factores que influyen en la decisión del tratamiento tienen que ver con varios factores. Algunos de ellos factores pronósticos y algunos de ellos factores o comorbilidades o condiciones que el paciente tiene. El embarazo, la presencia de otras enfermedades, qué tanto monitoreo el paciente requiere tener y desde luego y no menos importante la preferencia del paciente que prefiere ponerse el medicamento, endovenoso, prefiere tomar, no quiere estar entrando en un centro de infusión. Son factores que hay que discutir y revisar. Otros factores pronósticos como, pues, que hay que tomar en cuenta es que suelen ser bastante eficaces. Entonces, el perfil de seguridad, el perfil del paciente, los costos, ¿verdad?, que pueden tener. Son terapias generalmente costosas que son difíciles para algunos pacientes o algunos servicios seguros médicos pueden batallarse o tener dificultades para alcanzarlos y hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones sobre el tratamiento y, obviamente, la vía de administración. Estas terapias de alta eficacia se indican en pacientes que generalmente o han fallado a medicamentos de primera línea o incluso medicamentos de segunda línea en pacientes con fenotipo recurrente remitente con cuadro clínico agresivo desde el inicio. Es decir, un paciente puede no necesariamente haber tomado un medicamento de primera línea sino que si su enfermedad desde el inicio tiende a ser muy agresiva o afectar algunas áreas del sistema nervioso que son muy sintomáticas, pues nosotros los médicos podemos tener, podemos indicar, iniciar estas terapias desde el inicio. También iniciamos estas terapias en pacientes con formas progresivas de la enfermedad, es decir, la forma primaria progresiva, como habíamos dicho con el no-credizumab o forma secundaria progresiva que generalmente ya debe tratarse definitivamente con medicamentos de alta eficacia. Y bueno, en pacientes con criterios de progresión clínica o radiológica también debemos considerar. Hay pacientes que, o factores de mal pronóstico que nos hacen o nos ayudan a tomar decisiones sobre, en muchas ocasiones, para iniciar estas terapias. Por ejemplo, pacientes que tienen factores clínicos como tal, una tasa elevada de recaídas, un menor tiempo entre recaídas y los pacientes que no alcanzan a recuperarse bien después de una recaída o en aquellos que tienen una escala de discapacidad alta desde el principio, es decir, desde el primer cuadro diagnóstico, así como para pacientes que tienen síntomas del tronco, del cerebelo o de la médula espinal, pues son pacientes que generalmente serán candidatos a recibir estas terapias de alta eficacia. Asimismo, aquellos que tienen marcadores de mucha inflamación, que ya algunos estudios recientes nos ayudan también para saber qué tan bien o qué están respondiendo los pacientes, nos pueden ayudar a tomar decisiones. También las características por imagen de las resonancias magnéticas, como la carga lesional, la presencia de lesiones con gadolinio, pacientes que están teniendo cambios de atrofia o lesiones infratentoriales o de la médula espinal. Y obviamente algunos factores demográficos, por ejemplo, pues en pacientes que empezaron con la enfermedad a una edad mayor o en los varones, por ejemplo, que tienden a tener generalmente una enfermedad un poco más agresiva, así como en otras comorbilidades. o en otras comorbilidades. Para decidir qué terapia el paciente debe tener, nosotros los doctores elegimos una de las dos formas de abordaje de tratamiento. Una de ellas es un tratamiento de escalamiento, es decir, que vamos de menos a más, empezamos con medicamentos de primera línea que no son tan fuertes, que no son tan potentes, que tienen, pues sí, su efectividad, pero que pudieran no ser de tanto impacto. Y a medida que el paciente va manifestando o si los pacientes no se controlan como nosotros deseamos, tanto en la discapacidad como en el número de recaídas, pues tendemos a movernos hacia un medicamento de mayor actividad. Y vamos a decir que en un segundo piso, en un piso intermedio, podría estar el fingolimod y ligeramente arriba la cladrivina. Y en pacientes aquellos que tienen una rápida evolución o muy severa de la enfermedad, pues tenemos natalizumab o crelizumab o alentus. Y la otra forma de abordaje es aquella en donde nosotros decidimos inmediatamente iniciar un tratamiento desde el principio, debido a que la enfermedad muestra signos de ser más fuerte, más agresiva o evolucionar más rápido de una manera que no es habitual. Y en esos casos, pues sí, podemos utilizar estas terapias desde un inicio. Así que, bueno, estas dos formas de tratamiento, algunos de nosotros tendemos a ser más de utilizar tratamientos de escalamiento o ir poco a poco, poco a poco hacia arriba. Y en algunos casos también somos más partidarios de un abordaje más rápido con el objetivo de alcanzar un mayor control en menor tiempo para que el paciente esté más seguro y mejor. Finalmente, pues ya para concluir brevemente, simplemente estos puntos que quisiera llevar, que llevaron a casa, que estas terapias de alta eficacia reducen significativamente la tasa de caídas y disminuyen la discapacidad. Bueno, están indicadas en pacientes con esclerosis con formas agresivas y progresivas, así como en pacientes que han fallado a terapias de primera línea. Tienen mayor riesgo de efectos adversos y requieren de un monitoreo más continuo. Es algo muy importante que deben tener en cuenta médico y paciente y que su médico podría sugerir iniciarla en algún punto de la evolución de la enfermedad y discutir sobre los riesgos, los efectos adversos y el perfil de cada paciente. Y, bueno, pues con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. Si hay algún comentario o alguna pregunta, doctor de la masa, doctor Leonel, Francisco. Muchas gracias, Carlos. Tu mensaje ha sido excelente. Yo creo que la idea que tuve yo inicialmente cuando te pedí que hablaras de esto era precisamente que los pacientes pudieran entender lo que es un tratamiento de alta eficacia. Como tú lo dijiste, los tratamientos de alta eficacia han tenido un gran impacto sobre la inflamación y por consecuencia la reducción de la discapacidad. Se evita totalmente la progresión de la enfermedad en estos pacientes actualmente el panorama y el escenario que teníamos antes de la historia natural de la enfermedad hemos logrado cambiarla a través de estos. Pero tú bien lo dijiste, hay que tener cuidado, estos tratamientos no pueden ser utilizados por inexpertos. Se requieren criterios específicos de selección para recibir cada uno de estos tratamientos hay que hacer pruebas especiales en la sangre, hay que saber cómo se va a monitorear ese tratamiento. No es igual para todos los tratamientos, cada uno de ellos tiene sus requisitos especiales que se deben de seguir. Pero lo más importante de todo es que si bien esa tendencia al escalamiento empezar por drogas de menor eficacia y subiendo mayor eficacia es un concepto que va a ir cambiando en la actualidad y la tendencia va a ser al utilizar medicamentos de mayor eficacia desde el inicio del tratamiento porque es cuando podemos impactar más en la enfermedad en las etapas tempranas. Esto está sucediendo en otros países del mundo. Recientemente en una interacción que tuve con médicos de Barcelona en el hospital Valdebron donde está el doctor Monterván ellos dicen nosotros cambiamos ya nuestros criterios y nos vamos casi directo a la eficacia en la actualidad y esto es lo que está resultando en muchos otros países donde ya se están implementando estas terapias. Ese proceso de implementación nos va a llevar tiempo pero hay que concientizar a las personas que reciban estos tratamientos. Yo soy un creo firmemente en el empoderamiento del paciente en donde él tiene que tener conocimientos y también la decisión del tratamiento él debe de participar activamente y no decir lo que el doctor diga porque son procesos cambiantes y tenemos que ir exigiendo cada vez más recibir tratamientos de alta eficacia. Bueno, yo creo que nos hemos llevado un buen tiempo en estas presentaciones y creo que no ya contestamos algunas preguntas estoy seguro que hay muchísimas más como siempre los tenemos en nuestra lista vamos a tener estas presentaciones en el futuro y vamos a tener los talleres que ya debemos de iniciarnos ¿verdad? en una forma organizada de aquellos grupos que vayan asistiendo aquí para realizar estas pruebas ¿verdad? El agradecimiento es para la institución que nos facilita todo este medio para llegar hacia ustedes TechSalud está muy interesado en este tipo de actividades agradezco la participación de todos los neurólogos que estuvieron presentes el día de hoy al doctor Lionel Cantú que es un neurólogo con gran interés en esta enfermedad que forma parte del centro de esclerosis múltiple el doctor Francisco Rodríguez que también se ha hecho estudios especiales sobre la esclerosis múltiple en el posgrado en Alemania y nos ayuda mucho en la atención de los pacientes el doctor Carlos González que es director de enseñanza de posgrado también ha trabajado muchos años en el área del hospital San José que es el hospital hermano de Tec Salud de este hospital San Brano en la atención de pacientes con esclerosis múltiple conocemos desde hace muchos años hemos trabajado en varios proyectos seguiremos haciendo estos esfuerzos por llevar a ustedes información educativa sobre la enfermedad que hoy revisamos los aspectos de formas clínicas revisamos un poquito sobre vacunación y recomendaciones revisamos algo sobre medición de discapacidad y finalmente lo que son tratamientos de alta eficacia y no me queda más que agradecer a todos su atención y participación a esta celebración de aniversario del día mundial de la esclerosis múltiple tengan todos un buen día o a a o a